El gobierno de la provincia de Río Negro, en la cabeza de Arabella Carreras, ha estado siempre presente, siempre acompañando. Lo mismo ha hecho en este último incendio que ha afectado el lado de Chubut, pero en definitiva somos una comarca. Tenemos un profundo dolor por lo sucedido y realmente debo destacar el acompañamiento permanente de la gobernadora, del ministro Juan José de Co., que siempre están con un llamado, con presencia, con asistencia, con recursos como para poder hacer frente a estos difíciles momentos que pasa la comarca. Y en ese marco no podíamos dejar de firmar este plan calor que es importantísimo para nuestra localidad porque abastece a personas de bajos recursos de un servicio tan importante en nuestra zona como es la leña o la garrafa, y eso es realmente también para destacar. Lo hemos hecho con otras localidades como Dinahuapi, con El Manso, con la Comisión de Fomento, Villa Mascardi, Bariloche mismo, y poder ser sede de esta firma para nosotros también es una reivindicación y es importante que así sea. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento a la gobernadora, a Gabela Carreras, al ministro Juan José de Co., y que nos acompañen también en este difícil momento que estamos transitando como comarca con el profundo dolor de ver todas las pérdidas que ha dejado el fuego. Ministro, bueno, un año muy particular para el Bolsón, para la zona cordillerana. ¿Cómo se implementa el plan calor este año 2021? ¿Teniendo en cuenta estas familias que han sido muy afectadas con el incendio forestal en Cuesta del Ternero? ¿Cuáles son los recursos para este año 2021? Sí, cabe aclarar que el plan calor está preparado, digamos, para lo que viene, digamos, el invierno. Nosotros, ahí por instrucciones de la gobernadora, lo que hicimos es trabajar con previsión. ¿Para qué? Para que se firmen, tanto en los 12 municipios como las 34 comisiones de fomento, se vayan firmando los convenios para transferencias de fondos y compras de leña. Días atrás, lo he hecho en Roca, donde convocamos algunas comisiones de fomento. Hoy estamos haciendo lo propio aquí, en la Municipalidad del Bolsón. Más tarde me traslado a la ciudad de Comayo. Sigo en Maquinchao mañana, en Agüenilleu. Entonces, establecimos nodos de firma geográfica, digamos, para que todos estén cerca y nos acerquemos. De esta manera, podemos firmar rápido los convenios, tomar contacto directo, porque esa también es una particularidad que nos caracteriza en nuestro gobierno, que es la cercanía, no solamente con cada una de las ciudadanas y ciudadanos rionegrinos, sino también con nuestros intendentes y nuestros comisionados de fomento. Ahora que en este marco de normalidad, que por ahí se está volviendo a hacer algunas actividades, algunos actos, bueno, lo primero que hicimos y una de las primeras instrucciones de la gobernadora fue vamos a firmar los convenios de Plan Calor. Y un dato importante es que respecto al año pasado, hay un incremento del 51%, con lo cual el gobierno provincial este año va a invertir la suma de 49 millones de pesos. Bien, así que es un monto importante, que seguramente se ha analizado, porque sabemos que cada año hay más demanda, y con la situación de la pandemia del año pasado, que muchísima gente se quedó sin trabajo, aquí los recursos son escasos, en lo que es el gas también, entonces se utiliza muchísimo la leña, este ministro, y eso seguramente se ha analizado todo, ¿no? Sí, sí, obviamente, y bueno, y la idea es estar a la altura de circunstancias. Hay variables que no podemos controlar, que son las inclemencias climáticas, pero hay variables que sí podemos controlar. O sea, la celeridad, la firma de los convenios, que los fondos lleguen anticipadamente, para que cada municipalidad y cada comisión de fomento arbitre los medios necesarios para contar y disponer de esos recursos, y se pueda prever, digamos, lo que va a venir. Bien, y con respecto a esto que le hablábamos con el Intendente sobre la situación de los vecinos del Cuesta del Ternero, ¿hay algunas demandas específicas que están ustedes trabajando ahora? Hemos trabajado, hemos trabajado con... Estamos dando respuesta a dos familias que se les quemó la casa en su totalidad. De hecho, ahora justamente vamos a visitarlas. Y bueno, el hecho es estar, acompañar, y este es un gobierno presente, obviamente que los recursos siempre son finitos, no son infinitos, pero siempre es estar acompañando donde más se necesita, ¿no? Intendente, ¿algún pedido en particular para el Ministro en este comienzo de año, algo en particular que haya estado analizando con su gabinete? No, estamos siempre en contacto permanente, obviamente el gobierno de la provincia siempre está muy pendiente de las necesidades del Bolsón. Hoy tuvimos esta firma aquí, pero más allá de eso, como recién decía, el diálogo es permanente y la asistencia también. Siempre estamos viendo qué programa se puede aplicar, hay una muy buena predisposición del Ministerio a abrir todas las posibilidades en cuanto a asistencia, en cuanto a acompañamiento de la población del Bolsón. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento a nuestra gobernadora, Arabella Cagueras, y al Ministro Juan José de Co. Gracias. 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 Gracias.